Le pasamos al Leganés. Contra el Celta pienso absolutamente lo mismo. Lo pienso en absolutamente todos los partidos. Por lo tanto, creo que nuestro objetivo y nuestra ilusión es ganar el domingo y creo que lo podemos conseguir y deseos conseguirlo, claro. Hablaba dentro de este nuevo problema que surge de intentar solucionar por vías deportivas. ¿Podemos estar hablando de que esto obligue a realizar algún traspaso de jugadores, que sitúa al deportivo en una situación nueva respecto a la que ya tenía? ¿En ese aspecto? Bueno, está claro que ese es un plano que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que ahora estamos ante un momento de...